Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Hoy continuamos hablando de la polémica que se ha originado a raíz de la entrada de la divinidad hindú Ganesh en el Santuario de la Virgen de África. Esto ha provocado que el vicario de la ciudad, Juan José Mateos, haya sido amonestado por el obispado, provocando incluso su dimisión. Y es que, según el obispo Rafael Zornoza, este tradicional acto ha sido lamentable. El obispado de Cádiz y Ceuta ha criticado la entrada de la divinidad hindú Ganesh en el Santuario de la Virgen de África, un acto que ha tenido lugar este pasado fin de semana. A juicio del obispado, se ha tratado de un hecho reprobable que no se debió consentir. Es más, el obispo ha expresado su profundo dolor por este hecho que ha calificado de lamentable y que a su juicio ha podido causar daño, confusión o escándalo en la comunidad cristiana, por lo que ha pedido perdón a todos los que se hubieran sentido heridos, escandalizados o confundidos en su fe. Es por esto por lo que el vicario de Ceuta, Juan José Mateos, ha sido amonestado por parte del obispado y ha lamentado los hechos, reconociendo que ha sido un error permitir la entrada de estas imágenes. Asimismo, Mateos ha lamentado el daño que haya podido causar a los fieles y acepta su total responsabilidad por lo que ha presentado su dimisión, dimisión que ha sido aceptada. Esto no quita para que desde el obispado se agradezca a la comunidad hindú sus muestras de respeto y la relación cordial que mantienen con las demás confesiones religiosas de la ciudad. El comité ejecutivo de la comunidad hindú se ha reunido este martes para analizar lo sucedido tras la entrada del LS de África del Diosganés. Al término de este encuentro, la comunidad ha mostrado su malestar por la dimisión del vicario de Ceuta y ha anunciado que se enviaran sendas cartas tanto al obispado como al Vaticano, exponiendo la situación. La reacción de la comunidad hindú por la dimisión del vicario tras ser amonestado por el obispado de Cádiz y Ceuta no se ha hecho esperar. Su comité ejecutivo, reunido de urgencia, ha mostrado su malestar por este hecho provocado por la entrada el pasado domingo del Diosganés en la Iglesia de África. Una entrada que se ha venido repitiendo en los últimos ocho años y que siempre había sido aceptada como una muestra más del carácter multicultural de una ciudad como Ceuta. Consideramos en este caso que la Virgen de África es también parte de nosotros. Desde siempre lo hemos considerado así. Es por lo tanto decir a todos vosotros y al pueblo de Ceuta en general decirles que nos sentimos muy afectados por lo sucedido. La comunidad hindú ha reiterado que no hubo oración a Ganesh y sin mucho respeto hacia la patrona. No entiendo el revuelo que se ha formado y sí quiero decir que los pequeños de la comunidad hindú el pasado domingo los niños más pequeñitos subieron al Camerín de la Virgen y allí lo que hicieron fue cantar el Padre Nuestro. En ningún momento tuvimos una oración al Diosganés en ningún momento tuvimos una oración a ningún Dios hindú. Al contrario presentamos un año más nuestro respeto y nuestra devoción y nuestra fe a la patrona. Ante el revuelo causado el Comité Ejecutivo ha decidido trasladar lo sucedido tanto al Obispo Rafael Zornoza como al Vaticano y es que el propio Papa Francisco promulga un mensaje de unidad y de apertura de templos. Vamos a hacerle llegar una carta al Obispo y también se ha hablado Ramés de hacerle llegar una carta a su Santidad el Papa. El Papa que está en todas las redes sociales intentando y promulgando el mensaje de abrir las iglesias abrir las puertas de todos los templos y que a nosotros con esto estamos muy 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 molestos porque se nos ha cerrado. La comunidad hindú apoyó económicamente al santuario con motivo de la restauración. Un respaldo agradecido por la cofradía de África en su momento. La hermana mayor Purificación Morales ha preferido no pronunciarse hasta que se reúna en la junta de la cofradía. Sí lo ha hecho el que fuera hermano mayor durante cuatro años José Antonio Fuentes Viñas quien se ha confesado perplejo y sorprendido teniendo en cuenta la vinculación de la comunidad hindú con la Virgen de África. Los portavoces de Caballas y Ciudadanos han mostrado su opinión sobre este hecho. Desde Caballas se ha pedido serenidad y tranquilidad al Obispo para que reconsidere la dimisión del vicario. Por su parte Ciudadanos cree que la decisión del Obispado ha sido estricta y alejada de la vivencia cotidiana de nuestra ciudad. Hacer un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad. Yo creo que Ceuta debe ser el estandarte de la convivencia y el respeto a las distintas culturas que aquí convivimos. Y ojalá desde el Obispado se reconsidere esa opinión y no tenga que dimitir el vicario en el ejercicio de un acto de convivencia y solidaridad. Por lo tanto preocupados en el sentido de que no nos parece muy justa la decisión y deseando que sea el propio Obispado con serenidad con tranquilidad quien rectifique y por lo tanto pues sigamos con estas prácticas que lo único que hacen es fomentar la convivencia entre las distintas culturas de esta ciudad. Esas son cuestiones que corresponden a la propia Iglesia Católica. Yo como católico sí que entiendo esa posición me parece un poco un poco estricta y un poco alejada de lo que es la vivencia cotidiana de Ceuta. Yo creo que más que el hecho concreto el señor Obispo debería haber tenido más en cuenta el espíritu con que se hacía y con que se acogía a esa imagen hindú. Pero ya digo son cuestiones propias de la Iglesia Católica. El portavoz del PSOE Manuel Hernández también se ha mostrado sorprendido de que un hecho que ya es tradicional en nuestra ciudad haya sido el origen de una polémica como esta. Desde el PSOE se recuerda que el acto criticado por el Obispado es un acto de respeto y de convivencia de la comunidad hindú hacia la patrona de la ciudad. Es por esto por lo que tampoco entienden la dimisión del vicario. Y hemos salido a la calle para saber si, como decía el Obispo, los cristianos se han podido sentir ofendidos por la entrada del dios ganés en el santuario de Nuestra Señora de África. Aquellos con los que hemos hablado afirman mayoritariamente que no se han sentido ofendidos por este hecho. Tras la polémica que ha causado la dimisión del vicario Juan José Mateos por permitir la entrada del dios ganés en la iglesia de Nuestra Señora de África este pasado domingo con motivo de la festividad hindú, los ciudadanos de nuestra ciudad han dado su opinión al respecto. Pues no, para nada. Eso es una cosa que en fin y al cabo tampoco nos repercute para nada. A mí no, no me, porque yo soy una persona estupenda y además hay cuatro culturas y nos tenemos que llevarnos bien, tiene que ser para todas las cosas porque ellos aquí yo tendría que cumplir pronto 86 años y jamás en la vida nos hemos enterado que un hindú haya dado nada de nada. Yo lo veo perfectamente, porque tenemos que procurar integrarnos todas las religiones las tenemos que integrar que no pase lo que ha pasado por ahí ya te digo que yo lo veo muy bien. Yo creo que todo el mundo debe entrar en todos los sitios estos religiosos iban a ser libres para todo lo que quisieran entrar lo mismo con la iglesia católica me parece que debe ser así y no tiene por qué sentar mal a mí no me sentaría mal al contrario creo que es a lo mejor unir un poco a la gente que está muy separada ahora ya. Pero no, creo que sea una cosa tan mala que entre igual que yo entro en la capilla de ellos muchas veces cuando hace una fiesta a mí no me molesta que entren los hindúes si es gente de buena voluntad como parece ser eso no lo veo no lo veo mal a mí no me molesta porque todos los días se tienen derecho no un año más caballas no participará en los actos institucionales del día de Ceuta que es el próximo 2 de septiembre a juicio de la coalición esta fecha no es la más adecuada porque a su juicio rememora un hecho atroz es por esto por lo que proponen otras fechas como por ejemplo el día que Ceuta decidió ser española en lugar de portuguesa así que mientras que continúe siendo el 2 de septiembre Caballas afirma que no acudirá a los actos del día de la autonomía pues precisamente el 2 de septiembre día de Ceuta la ciudad distinguirá José Ríos Adrián Sunderdas Manuel de la Rubia Antonio Cruces Andrés Carrera Manuel Lería Banco de Alimentos y Amas de Casa hoy hablamos de esta última entidad que precisamente este año han celebrado las bodas de oro por su larga trayectoria hace ya 50 años el 2 de junio María Chapela creó la asociación de Amas de Casa Inés lleva 12 años como presidenta y son muchas las iniciativas que han conseguido poner en marcha hemos hecho una labor bastante buena en Ceuta con respecto más bien a las mujeres dedicación actividades hicimos un club social la primera guardería en fin una cantidad de cosas que se ha hecho de la asociación ahora reciben con orgullo y satisfacción la medalla a la autonomía en el día de Ceuta mucho orgullo y mucha alegría y aprovechan las cámaras para pedir refuerzo que a ver si las jóvenes se animan y animan en la asociación y empiezan a tener sabias nuevas que eso es lo que hace falta los próximos eventos serán ya de cara a la Navidad donde seguro organizarán algún curso de cocina o actividad vinculada con las Amas de Casa pues turismo celebra este día de Ceuta acercando el patrimonio a la ciudad con actividades gratuitas se ofrecen paseos en el desnarigado visitas a la puerta califal y la ruta Ceuta árabe actividades que comenzaron en la tarde de ayer la consejería de deporte y turismo por medio de servicios turísticos ha programado diferentes actividades culturales hasta el día 4 de septiembre con motivo del día de Ceuta en la conmemoración del día de Ceuta que es el 2 de septiembre pues vamos a hacer durante 6 días vamos a hacer diferentes visitas tanto de mañana como de tarde y los 3 productos que estamos sacando indiscutiblemente la puerta califal el barco turístico y luego hemos sacado una visita a lo que es la ciudad árabe que va a incluir 3 lugares emblemáticos uno que es la puerta califal dos que sería la basílica tardo romana en la parte árabe y la 3 serían los baños árabes una iniciativa que desde el primer momento ha contado con la aceptación del público llenándose todas las plazas un total de 260 la hemos ampliado en varias excursiones porque curiosamente es que se acabaron el primer día y bueno y fueron 150 plazas se han metido pues vamos por el doble ya prácticamente este grupo de 20 personas han podido disfrutar de uno de los tesoros de Ceuta la puerta califal la película Mustang teatro como el bazar del siglo XX o la jaula de grillos aún son muchas las actividades programadas con motivo del día de Ceuta mediante la consejería de cultura la consejería de educación y cultura y la asociación cultural beber de cine ha programado para este miércoles la proyección de Mustang en el auditorio del Rebellín a las 9 y media de la noche para el jueves a las 9 de la noche llega el turno de la compañía de César Martín con el montaje teatral bazar el siglo XX la exposición etcétera queda enmarcada también en el día de Ceuta en el espacio expositivo del teatro auditorio Rebellín la primera exposición póstuma del fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez del 1 al 22 de septiembre a su vez el día 1 tendrá lugar el musical la jaula de grillos a las 9 de la noche y como novedad en Ceuta se desarrollará el mercado artesanal el 7 de octubre de 11 de la mañana a 8 de la tarde se ha intentado organizar un mercado con la calidad suficiente para tanto como para presentación como para envolverlo que sea atractivo tanto para los participantes como el público que vaya a verlo y nada esperemos que la gente disfrute y que sea éxito que creemos que sea continuado en el tiempo vamos a intentar que un domingo al mes en la plaza Nelson Mandela se vista de artesanía y que tanto los artesanos como el pueblo pues se pase por allí y vean las novedades y adquieran lo que les guste esta mañana a las 12 del mediodía se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos porteadoras fallecidas ayer como consecuencia de una avalancha en la frontera concretamente en el lado marroquí este acto ha sido convocado por caballas y secundado también por ciudadanos caballas ha convocado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento en memoria de las dos porteadoras fallecidas este lunes en la frontera marroquí creo que la muerte de las dos mujeres ayer en el lado marroquí de la frontera debe servir ya definitivamente para que nuestras autoridades reaccionen en primer lugar nuestra solidaridad con las familias y con las víctimas evidentemente pero también decir que nuestras autoridades nuestros gobiernos no pueden mirar hacia otro lado la frontera es cosa no solamente de dos de Marruecos y de España sino también de la Unión Europea lo que suponga quebrantar los derechos humanos quebrantar el derecho a la vida debe vincularnos y afectarnos Caballas considera un error que el gobierno local no haya apoyado esta convocatoria las dos mujeres que han muerto ayer en el lado marroquí podrían perfectamente haber muerto en el lado español y no por unos cientos de metros podemos manifestarnos y demostrar sensibilidad o no si ha acudido en cambio el partido Ciudadanos no solo lamentamos lo que es las muertes concretas de estas mujeres sino que entendemos que esa es una situación que no es ajena a Ceuta no pedimos responsabilidades ni al gobierno de la ciudad ni al gobierno de España somos muy conscientes que estos desgraciados incidentes han ocurrido en el otro lado en Marruecos pero es una situación dada la situación de la frontera que compartimos con el país vecino es un riesgo en el que nosotros estamos continuamente cercanos a padecerlo por último Caballas pide solventar de una vez por todas la situación de la frontera y de sus aledaños se requieren inversiones que no llegan la obra de la carretera nacional lleva un retraso ya avergonzante los polígonos tampoco se han reordenado los cuerpos de seguridad del Estado requieren mejores y mayores recursos tanto humanos como materiales es estrictamente necesario habilitar un segundo paso Marruecos ha comunicado que se prolongará una semana más el cierre de la frontera al porteo de mercancías de esta forma y tras la celebración de la Pascua del Sacrificio la actividad comercial se reiniciará el próximo 18 de septiembre Este martes ha sido el último día en el que estaba permitido el transporte de mercancías en la frontera del Tarajal Tras el anuncio este lunes por parte de la delegación del gobierno de que la actividad comercial quedaría paralizada desde este miércoles y hasta el próximo 10 de septiembre a petición de Marruecos la suspensión del porteo se extenderá finalmente hasta el domingo 17 por lo que será el lunes 18 de septiembre cuando el transporte de mercancías a pie y en vehículo vuelva a estar permitido tras la celebración de la Pascua del Sacrificio Ya de manera habitual las autoridades marroquíes y españolas consensúan el cierre de la frontera para este tipo de actividad coincidiendo con alguna fiesta una situación que ha provocado en reiteradas ocasiones las quejas de los comerciantes de los polígonos del Tarajal pero que suponen un alivio para el cotidiano caos circulatorio en la Nacional 352 al margen de esta situación el inicio de esta semana estuvo marcado por la muerte de dos portadoras en una avalancha producida en el lado marroquí del Tarajal 2 las dos mujeres fallecieron en el hospital de Castillejos al que fueron trasladadas tras el suceso cambiamos de asunto porque el sindicato de comisiones obreras le ha solicitado al gobierno de la ciudad el restablecimiento del servicio de limpieza de los colegios y la contratación de la plantilla desde comisiones obreras comentan que la plantilla de limpiadores de los colegios de la ciudad se encuentra en paro a pesar de que el pliego de condiciones vigente exige la puesta en marcha de una limpieza de choque a partir del día 15 de agosto comisiones obreras considera intolerable que un servicio esencial como la limpieza de los colegios se deje de prestar y que los trabajadores vean perjudicadas sus nóminas por este motivo exige al gobierno que se cumpla con sus obligaciones y adopte las medidas precisas para garantizar la inmediata contratación de la plantilla y el restablecimiento del servicio y el periódico El Mundo ha realizado un reportaje sobre Ceuta resaltando lo mejor que tiene a la vez que puntualiza lo que daña la imagen de nuestra ciudad según la opinión de algunos ciudadanos el periódico El Mundo en uno de sus reportajes sobre las ciudades de España en esta ocasión ha sido el turno de Ceuta y Melilla un tour literario de nuestra ciudad donde ha destacado sobre todo el bienestar de la ciudad convivencia entre las distintas religiones respeto a nuestro país así como nuestra bandera e himno nacional un respeto por encima de la ideología política de cada uno pero por encima de todo nuestro país asegura el reportaje tras hablar con varios residentes de Ceuta una zona que por el mero hecho de estar separado de la península no solo no nos hace menos españoles sino más que a muchos peninsulares una bandera nacional recalca el reportaje que se puede encontrar en todos los rincones de la ciudad en las puertas de las tiendas en pulseras en collares de perros lo que ha llamado la atención a la periodista fue ver militares vestidos con sus uniformes por la calle yendo al trabajo o volviendo de este pero no todo es bienestar también como en todos lados han resaltado los problemas que la ciudad tiene como el paro la inmigración la educación y la sanidad así como el desempleo donde la juventud se ve abocada emigrar a la península tanto por estudios como por trabajo asegura la periodista y también resaltan el bajo nivel educativo y alto absentismo escolar así como la frontera colapsada con la operación paso del estrecho y la presión migratoria y por último Ceutí puntualiza que si Ceuta algún día perteneciera a Marruecos sería un desastre ya que la economía de la zona depende de España El rugby de Murcia y el Barcelona Monte Castillo Rugby Pimpanzers se proclamaron campeones en las categorías senior y veteranos del primer torneo de rugby playa ciudad de Ceuta disputado en la Ribera en la final de consolación senior el Hércules Rugby Ceuta club organizador de la competición vencido por 8-4 al equipo de la Comandancia General de Ceuta Un total de 7 equipos participaron en el primer torneo de rugby playa ciudad de Ceuta en el que los equipos estaban formados por 5 jugadores Los dos conjuntos de Marruecos de Merzouga finalmente no pudieron desplazarse a la ciudad autónoma Los equipos que tomaron parte en categoría senior fueron el Barcelona Monte Castillo Rugby Pimpanzers Hércules Roma Rugby y Com G Ceuta mientras que en categoría veterano la nómina fue de tres conjuntos el Costa Barbarian de la línea Barceló Monte Castillo Rugby Pink Panthers y Mojarras Chopas El sistema de competición en la categoría senior fue de todos contra todos a una vuelta y en función de la posición se cruzaron en semifinales en las que el Roma Rugby derrotó por 7-2 al equipo de la Comandancia General de Ceuta y el Barceló Monte Castillo por 5-2 al Hércules en un duelo más equilibrado En la final de consolación el club organizador el Hércules Rugby Ceuta se impuso por 8-4 al equipo de la Comandancia General y en la final de oro el Roma Rugby Murciano doblegaba por un apretado 3-2 al Barceló Monte Castillo Rugby Pimpánzers en veterano el Barceló Monte Castillo se imponía en la final al Costa Barbarian por 7-4 el torneo contó con exhibiciones de las categorías inferiores y permitió al público asistir a partidos muy intensos y entretenidos la entrega de trofeos expuso el colofón a la competición además de jugar al rugby playa los equipos disfrutaron de un animado tercer tiempo momento ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos dos días para mañana miércoles tendremos cielo nublado con intervalos soleados y posibilidad de lluvia las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 21 de mínima el viento soplará de levante respecto al jueves tendremos cielo nublado con intervalos soleados las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 20 de mínima el viento seguirá soplando de levante la farmacia de guardia Segura Mori en paseo de rebelín número 7 bueno también es la única que tenemos ahora mismo Segura Mori paseo de rebelín número 7 les recordamos y el número de la cruz roja 549 pues finalizamos hoy nuestro informativo recordando de nuevo la festividad hindú del dios ganés que como saben ha tenido lugar durante todo este fin de semana de nuevo felicidades a la comunidad hindú de nuestra ciudad volvemos a las 8 y media con más información que sean felices hasta pronto hasta pronto de nuevo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!